En la Cámara de Diputados continuaron las reacciones por la reforma. Luego de que esta madrugada se aprobara la reforma educativa, el dictamen fue turnado al Senado de la República para su aprobación, donde sería sometido a discusión el último día de actividades legislativas. Esta tarde los coordinadores de las Fuerzas Políticas de San Lázaro celebraron la aprobación de esta reforma que logró el consenso de casi todos los legisladores, a excepción de los panistas. También es una reforma que respeta los derechos laborales del magisterio, termina con esta lógica de evaluaciones ligadas a la permanencia. No hay base constitucional en esta reforma que propicie una venta de plazas, no hay manera. En contraste, la bancada del PAN dejó claro en tribuna que no cedería a chantajes de grupos sindicales, por lo cual votó en contra de esta reforma, pues desde su punto de vista no pone los candados para que los maestros no tengan el control de las plazas. Y hoy están teniendo lo que quieren, hoy por eso no tuvimos manifestaciones aquí en San Lázaro, por eso sus diputados votan a favor. Es evidente que el gobierno federal cedió a las prestaciones de la gente. Lo vimos la semana pasada, con memorándums ilegales contra la Constitución, con tal de quedar bien con ellos, y hoy ya lo vemos plasmado en una reforma educativa. Aún queda pendiente la elaboración de las leyes secundarias, en las que también se tomará en cuenta la participación de distintos sectores de la sociedad involucrados en materia educativa, principalmente a los maestros. Ha ganado en esta batalla el interés superior de México, y seguiremos contribuyendo al mismo a través del acuerdo que ha expresado aquí el presidente de la Junta de Coordinación Política, de que el consenso será la primer premisa de la construcción de la legislación secundaria. No es momento de estar haciendo expresiones, ni de descalificación, ni de encono, porque lo que se logró ayer, al final de cuentas, es lo que yo creo México necesita y requiere. Mega Noticias TBC, Alejandro Piñón.